Frente a los problemas que tiene la economía por cuenta del COVID y ahora por cuenta del paro y en los bloqueos, el Consejo Gremial pidió a quienes están al frente de las protestas, al comité, que terminen de una vez por todas con esta situación, sobre todo con los bloqueos, porque se está afectando fuertemente la economía y también los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al analizar el impacto económico que ha tenido en el país el paro y los bloqueos que han afectado diferentes regiones del país, los gremios le piden a quienes lideran la marcha que terminen de una vez con esa situación. El Consejo Gremial Nacional ha solicitado el levantamiento del paro. No es posible seguir transgrediendo los derechos fundamentales. Como vocero de los principales renglones de la producción, el Consejo Gremial señaló que es el momento de abrir canales de diálogo y no interrumpir el normal desarrollo económico. Pero no es con bloqueos, no es con las restricciones de los derechos al trabajo, a la salud, a la movilidad, que se logran los objetivos de una sociedad que debe estar activa. Para los voceros del sector empresarial es importante que se levanten de una vez los bloqueos y se proteja el empleo. Pero hecho desde la posibilidad de desplazarse a los lugares de trabajo, de desplazarse de manera libre por las ciudades, de desplazarse sin tener las restricciones alimenticias que están viviendo algunos de nuestros centros de consumo. Para el Consejo los bloqueos no son acciones pacíficas sino actos de violencia que perjudican a todos, campesinos, trabajadores, comerciantes, empresarios y a quienes creen en el país y trabajan por él.